Y el alcohol es una droga lícita y tenemos niños ahí en las estadísticas nuestras de 10 años que salen por intoxicación de consumo de alcohol y esto no puede ser posible. Por su carácter lícito, el alcohol es la primera droga que nuestros jóvenes están consumiendo desde edades muy tempranas. La pueden adquirir sin mucha dificultad, incluso en sus propias casas. Niños que a los 10 años también aparecen nuestras estadísticas por consumo de cannabis. Entonces digo, tenemos que realmente también estar pendientes de que nuestros jóvenes no se deterioren a temprana edad. Es muy fácil entrar al consumo de cualquier tipo de droga, pero salir es muy difícil. Esa es la realidad que se vive en los centros hospitalarios del país. Familias que piden a gritos ayuda porque no saben qué hacer por sus hijos y evitar que el alcohol y otras sustancias adictivas les ganen la batalla. Todos los que consuman ocaína van a quedar como el piedrero aquel. Eso es ridículo. ¿Por qué? Porque ese joven te va a decir, ese tipo no sabe hacer la cosa. Nosotros sí lo sabemos hacer. No hay tal cosa. A él le tomó menos tiempo llegar al desastre, al deterioro. A esto le va a tomar un poco más. Pero todos son vulnerables. Y una de las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud indican que para el año 2021, sin contabilizar el 2022 y lo que va del 2023, aproximadamente unos 200 jóvenes con problemas de intoxicación por el consumo de alguna droga llegaron a los centros a nivel nacional. La gran interrogante que existe es ¿cuántos no buscaron ayuda en los centros médicos? Según los expertos, los jóvenes llegan al consumo de estas sustancias por diversas razones. ¿Por qué usan droga a los adolescentes? Para encajar, para socializar, para lidiar con cambios en la vida y para aliviar el dolor y la ansiedad. La desintegración y la violencia intrafamiliar, las pandillas y la deserción escolar son factores que aumentan el riesgo. Ellos están en esa etapa de experimentar. Todavía no ven una realidad de lo que les puede llevarse y siguen en la vida del consumo, en la vida de la pandilla, de la delincuencia. Que ellos van a crecer y el tema formación ausente totalmente no les permite ver, sino que esa es su realidad y piensa que así van a vivir el resto de su vida. Para poder ayudar a ese menor hay que reestructurarlo completamente. Tiene que regresar nuevamente al sistema educativo, ver la parte familiar, porque es cierto, de ahí es que se desprende la problemática tanto conductual como de consumo. ¿Quiénes corren el riesgo de consumir drogas? Las víctimas de maltrato infantil, las víctimas de abuso sexual infantil, por genética, exposición prenatal al alcohol u otras drogas, la falta de supervisión o monitoreo de los padres y tener amigos que usan drogas. Kenneth Best tiene 25 años de haber dejado el mundo de la drogadicción. Comenzó a consumir desde que tenía 15 años. Ahora cuenta lo difícil que es salir de ese círculo, las causas a las que se enfrentan los menores y qué los lleva al consumo. Por lo general siempre se te ofrece, en un baile, en una fiesta, en un parking, te ven y siempre se te ofrece. Difícilmente uno mismo lo solicita. Siempre hay una persona que te instiga a hacer lo negativo. Las adicciones son enfermedades crueles porque son la única enfermedad que le dice a su víctima, que no está pasando nada, que uno lo tiene bajo control, que uno para cuando quiere, que uno lo hace cuando quiere, que uno tiene control. Y la característica de la adicción es pérdida de control. Uno de los objetivos de hogar es crear que se reconozca al ladito como una persona inmadura, que no se ha podido adaptar a las normas de la sociedad, que hay que reeducarlo de una manera integral. Ante este escenario, la prevención y la educación son herramientas clave. El trabajo debe iniciar en las escuelas. En el año 2008, el Ministerio de Educación, en conjunto con la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de Drogas, realizaron una encuesta en más de 77 centros educativos públicos y particulares del país. Después de 15 años, se busca realizar el mismo ejercicio. El objetivo principal de esta encuesta es poder lograr conocer cuáles son las sustancias que están usando nuestros jóvenes, cuál es la edad de inicio, cuál es la prevalencia de uso de sustancias en un año, en un mes y a lo largo de su vida, y poder conocer desde qué edad los jóvenes están ingiriendo sustancias. Primero que todo, las encuestas se hacen de manera anónima a los estudiantes. Se va a capacitar a los equipos psicosociales del Ministerio de Educación, llámese psicólogos, trabajadores sociales, los equipos psicoeducativos. Esto también tiene un porqué, y es que ese es un personal que no tiene ningún tipo de sesgo, no es un docente que está todo el día con el estudiante, que puede hacer que la encuesta no tenga la fiabilidad que requiere. Para CONAPRED, la información que llega de los centros hospitalarios es de suma importancia, porque les entrega datos de lo que está pasando con los niños y adolescentes. A partir de los 8 años de edad, y eso nos enciende una alarma importante de que tenemos que dirigir las políticas públicas de drogas hacia esa población, dándole a los jóvenes herramientas de prevención. Actualmente en Panamá no existe ningún centro de atención para que los menores puedan recibir terapias, tratamiento médico, profesional e integral, que lo conduzca a una rehabilitación efectiva y duradera. Algunos que existían, por ejemplo, dentro de Hogares Crea, fue cerrado hace seis meses aproximadamente por falta de recursos. La última encuesta realizada arrojó que la droga más consumida era, en primer lugar, el alcohol y el cigarrillo, luego la marihuana y la cocaína. Pero ahora se le suma el uso de drogas sintéticas y los vapeadores. Las adicciones, en especial desde edades muy tempranas, constituyen un problema social de gran magnitud, con repercusiones directas en la proliferación de pandillas, el narcotráfico e inseguridad. Y por lo tanto, requieren una mayor atención de las autoridades y más recurso de las instituciones que luchan contra este flagelo. Gélin Concepción, TVN Noticias. Gélin Concepción, TVN Noticias. ¿Cuál es la alternativa? ¿Consideras importante que tus padres o personas con quien vivas conozcan lo que te sucede a diario? ¿Sí o no? ¿Y cuán atentos están tus padres o alguno de ellos o la persona con quien vives de lo que haces en el colegio? ¿Las opciones? ¿Mucho, bastante, poco o nada? La encuesta será de forma confidencial, según dijeron las autoridades.